...te llevo en el alma, el ritmo de paseo de la autoría de Gleyber Cárdenas de San Benito Amar. ...te llevo en el alma, el ritmo de la autoría de Gleyber Cárdenas de San Benito Amar. ...te llevo en el alma, el ritmo de la autoría de Gleyber Cárdenas de San Benito Amar. ...te llevo en el alma, el ritmo de la autoría de Gleyber Cárdenas de San Benito Amar. ...te llevo en el alma, el ritmo de la autoría de Gleyber Cárdenas de San Benito Amar. ...te llevo en el alma, el ritmo de la autoría de Gleyber Cárdenas de San Benito Amar. ...te llevo en el alma, el ritmo de la autoría de Gleyber Cárdenas de San Benito Amar. ...te llevo en el alma, el ritmo de la autoría de Gleyber Cárdenas de San Benito Amar. ...te llevo en el alma, el ritmo de la autoría de Gleyber Cárdenas de San Benito Amar. ...te llevo en el alma, el ritmo de la autoría de Gleyber Cárdenas de San Benito Amar. ...te llevo en el alma, el ritmo de la autoría de Gleyber Cárdenas de San Benito Amar. ...te llevo en el alma, el ritmo de la autoría de Gleyber Cárdenas de San Benito Amar. ...te llevo en el alma, el ritmo de la autoría de Gleyber Cárdenas de San Benito Amar. ...te llevo en el alma, el ritmo de la autoría de Gleyber Cárdenas de San Benito Amar. ...te llevo en el alma, el ritmo de la autoría de Gleyber Cárdenas de San Benito Amar. ...te llevo en el alma, el ritmo de la autoría de Gleyber Cárdenas de San Benito Amar. Si te quedes pasión de alegría, es que el amor más sincero, por eso te entregué mi vida. Es que el amor más sincero, por eso te entregué mi vida. Por el mejor lado puedo ser rey, en una buena hermana. Si te quedes pasión de alegría, es que el amor más sincero, por eso te entregué mi vida. Ya, 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 ya. Y yo me maté, y yo me llamo Con vuelta y compositor Que pierde su inspiración Sería divina sin ti Es una vida sin obsesión Y yo me maté, y yo me maté 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 Ay, 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 su hermano le da el dolor